Música Ya sabes que yo soy cabrón Desde que estaba en la escuela wey Un día la maestra me dijo Chencho Un pajarito me dijo Que te anda drogando Le dije la que se anda drogando Es usted anda hablando con los pájaros De la chica de la chica Oye wey Tú sabes que le dijo un pueblo al otro No, no sabes que le dijo Déjate que sube tú mismo